que me pidió el tema, como me estaba diciendo hijo de la cilindrina si no me la pones bueno va, para mi canalito este, que iría la de mujer traicionera no, mujer prohibida, órale señores para, también para Mune Sussan para que mueva, para que mueva esas caderas Mune donde anda, quiero ver esas caderas en acción Mune Sussan, donde anda, Mune Sussan, donde está está Crisales, la señora Mane Díaz, ahí va está para Tomás Molina que 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 que, donde está el que quería la de máscaras ese Luna, donde andas, tengo su rola papá está para Beatriz, Sánchez ya viene su tema la de amándome para mi amiga Beatriz, ahí va Mune Sussan, donde andan esas caderas, no las veo se cayó Mune Sussan bueno pues recóganla total bueno ayúdenla a levantarla para que se levante para las chiquititas y para las grandototas para las franquitas y para las... ¡Hey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 sin alucinaciones personales seock por ahí vea Ya se cayó mi amigo que quería la de máscaras ¿Dónde andas papá? ¿Ya te caíste? Ni modo, lo siento Pero bueno, igual ya está tu tema aquí Un amigo que se llamaba Luna Déjenme ver, me acuerdo a ver si todo está por aquí Mi man, ¿quién se cayó? 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 Hoy viene tu rol, la ballena Dedicada especialmente para Betty Órale pues, va que va Ya no está lloviendo ni está tornando Son los vivelocos que se van llegando Saludos para el beat Esto de la banda La banda sonidera Bueno, ahí está Del bocho El tema de mujer prohibida Ya ni me acuerdo para qué chico hacer Pero bueno, ahí está Ahí va No ballena, no se me olvida tu rola Chacando Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Conchita Cortés ¿Dónde anda señora? ¡Qué milagro! Ya se levantó Andale, ya llegó David Maya también ¡Ahí va! No lo había visto Estrellita Perros del Bar Un saludo hasta allá lejos, lejos, lejos Para mi carnalita y mi hermanita del alma Mi cómplice Estrellita Perros del Bar Buenos días Conchita Cortés Muy buenos días Andale Tomás Molina Ahí le va su tema ¡Órale! Zapa, David Maya y la banda son de nadie USA y USA No, USA y México ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Angelito Pobras! ¡Se va! ¡Su cariño aquí! Bueno pues ahora voy a poner un tembito para mí Y déjame, y me he sumado aquí al Facebook ¡No manches! ¡La neta ahora sí que vinimos!